Fue una asamblea con una buena concurrencia, tuvimos años atrás un tercio de la gente que hubo hoy o menos. No tengo el informe de cuántos fueron, pero creo que fue una de las más importantes. Y bueno, con mucho respeto se desarrolló y con bastante agilidad se terminó la asamblea en lo que hace a lo formal y después tuvimos una media hora o algo más de preguntas a los socios que desde la comisión de directivos fuimos respondiendo. ¿Qué conclusiones sacas de todo? ¿Cómo se dio? No solamente por el planteo o la charla con los socios, sino por todo lo que expusieron, el resultado que arrojó el balance. Positivo, sentimos un respaldo muy grande porque había un 90% de apoyo a la comisión directiva de los presentes, se resolvió rápido y las mociones que pedimos tuvieron prácticamente unanimidad y no hubo quejas. El balance lo conocían hace 20 días los socios porque estaba acá expuesto, no tenía nada que ocultar. Y bueno, es un balance muy claro, muy transparente que refleja la realidad del club. Más allá de los números y a veces uno que por ahí conoce la vida de Unión, la interna de Unión, cómo se vivió en este último año, en estos últimos años, en las idas y vueltas, en las diferencias, en las renuncias, en las oposiciones, en los cruces de declaraciones, en las charlas que han tenido dentro de las reuniones de comisión directiva y sin entrar en detalles. Muchos tal vez pensaban, los hinchas, los que no conocen y los que sí conocemos por nuestro oficio, que tal vez hoy se podía llegar a plasmar o a plantear una asambleada bastante caliente o fogosa. Y más allá de plantear diferencias, esto no pasó, por lo que tengo entendido. Más allá de contestar a respuestas o no estar de acuerdo en algunas cuestiones. No, no, bajo ningún punto de vista. Espontáneamente le agradecí la concurrencia que fue importante, la conducta y la honorabilidad con que se llevó a cabo la asamblea y sobre todo la charla posterior, que fue una charla, digamos, de unionistas, porque no se le privó a nadie preguntas de ninguna óndole. Se vio bastante reflejado la preocupación por la situación deportiva y incluso dos o tres alocuciones que hacían a la búsqueda de un consenso que fueron prácticamente aclamadas con un cerrado aplauso. ¿Qué marca eso, el que no haya existido guerra verbal más allá de plantear diferencias? Que creemos que al margen de la no suerte deportiva que estamos teniendo hoy, un montón de unionistas respaldan a esta comisión directiva que saben que lo del fútbol tiene una parte que es aleatoria y que saben que hemos trabajado con honestidad, con responsabilidad, saben de nuestro compromiso, escucharon de mi promesa de que si nos tenemos que salir del presupuesto en la búsqueda y encontrar un par de refuerzos para potenciar nuestras posibilidades, lo vamos a hacer, así que entienden que unión está por arriba a veces de una economía y el fútbol, que es el motor del club, por el fútbol tiene que agotarse todas las instancias. Gracias.